Ahora que estamos llegando al final del curso metas y que has hecho tu trabajo de escribir todas tus metas, de plantearlas de manera correcta, de analizar cada una de las metas y ponerte acciones concretas para cumplir tus metas, de luego agrupar esas metas en cada una de las áreas importantes de tu vida, de ponerle un costo financiero a cada una de tus metas y visualizarlas a través del tablero de visión, déjame darte un consejo. De todas las metas que te has escrito, lo que vas a hacer a continuación es cerrar la boca, callarte y no contarle a nadie tus metas, no le cuentes a nadie. ¿Por qué? Porque el cerebro humano no distingue entre la ficción y la realidad. El cerebro humano no distingue entre lo que tú has dicho y lo que se ha cumplido. Esto significa que cuando tú, por ejemplo, vas a decir a alguien, oye, te cuento que me he propuesto comprarme un auto, listo, la jodiste. ¿Por qué? Porque el cerebro interpreta que ya te compraste el auto. Entonces, en cambio, si tú no cuentas a nadie, todo el tiempo el cerebro te va a estar molestando. Ey, recuerda que tu meta es esta, recuerda que tu meta es esta, recuerda que tu meta es esta. Y tú te vas a esforzar para lograr cumplir esa meta. Así que, a partir de ahora, menos boca y más acción. Guarda silencio, ya están tus metas, visualízalas y empieza a trabajar en tus metas que el cerebro se va a encargar de recordártelo. Espero que este programa te haya gustado y principalmente espero que te haya sido súper útil, como a mí me ha sido súper emocionante transmitirte estos conocimientos. Nos vemos en un próximo curso. Soy Fernando Morón y esto fue Metas. Múltiples estrategias para triunfar y alcanzar tus sueños.